Expo Spa. Expo Spa es hoy por hoy el evento más importante en Latinoamérica, por su número de expositores nacionales e internacionales. Es un foro de negocios de la industria del spa, en donde se concentran bajo un mismo techo la oferta y la demanda del sector, para promover la mayor cantidad de negocios, brindando una oportunidad única de crear una cita fija para los expertos. Propietarios, directivos, gerentes, inversionistas, empresarios y el público en general tendrán oportunidad de estar en contacto dentro de un mismo lugar con fabricantes y distribuidores de las mejores marcas nacionales e internacionales, de equipos como albercas, equipos de saunas, generadores de vapor, blancos, aparatos de ejercicio, camas de bronceado, aerógrafos, hidromasaje, mobiliario, aparatos cosmetomédicos, ultrasonido, muscular y facial, luz polarizada, tratamientos, aromaterapia, uniformes. Expo Spa, sin duda el evento comercial más importante de la industria en América Latina. Expo Spa.